Florentino Pérez toma una decisión impactante. Hoy, 29 de junio de 2024, la noche madrileña está en calma, pero en las oficinas del Santiago Bernabéu se vive un clima de tensión y misterio. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, toma una decisión que promete cambiar el rumbo del club y ya genera una oleada de intriga y expectación en el mundo del fútbol. Carlo Ancelotti, el entrenador que ha devuelto la estabilidad y éxito al equipo blanco, deja su cargo y su lugar regresa a una figura legendaria. Zinedine Zidane, el silencio en los pasillos del Bernabéu es casi sepulcral. Los rumores sobre la salida de Ancelotti y el posible regreso de Zidane han estado circulando durante semanas, pero pocos pueden prever que la decisión se tomaría tan rápidamente y con tanto secretismo. Fuentes cercanas al club confirman que la llegada decisiva se realiza en la madrugada, una conversación entre Florentino Pérez y Zidane que sella el destino del equipo. El contexto de una decisión monumental. Carlo Ancelotti ha logrado lo que muchos consideran imposible, traer paz y trofeos a un club constantemente bajo la lupa mediática. Bajo su mando, el Real Madrid ha conquistado títulos importantes y se ha consolidado como uno de los equipos más temidos de Europa. Sin embargo, a pesar de los éxitos recientes, la relación entre Pérez y Ancelotti se ha tensado. Diferencias en la visión a largo plazo y la presión de mantener al equipo en la cima crean un ambiente de incertidumbre. Por otro lado, Zidane, cuya conexión casi mística en el Real Madrid es bien conocida, ha dejado una marca imborrable en la historia del club, en dos etapas anteriores como entrenador. Zidane ha llevado al equipo a conquistar múltiples títulos, incluyendo tres ligas de campeones consecutivas, un logro sin precedentes en la era moderna del fútbol. Una llamada decisiva en la noche. La llamada telefónica entre Pérez y Zidane no es sólo un intercambio de palabras, es una convergencia de destinos. Pérez, con su conocido instinto para las decisiones audaces, ve a Zidane como la figura capaz de llevar al Real Madrid a una nueva cúspide. Zidane, por su parte, siente que tiene un papel inacabado en el club, una misión que aún debe cumplir. Mientras cuelga el teléfono, Pérez toma un sobre del escritorio. El contrato de rescisión de Ancelotti sabe que está a punto de enfrentar una tormenta mediática y que la afición estará dividida. Algunos verán la salida de Ancelotti como una traición, mientras que otros acogerán con entusiasmo el regreso de Zidane. Reacciones y especulaciones. La noticia se filtra rápidamente y la prensa y los aficionados no tardan en reaccionar. Las redes sociales se inundan de comentarios, desde la incredulidad hasta la excitación. Los analistas deportivos comienzan a especular sobre los motivos detrás de esta decisión. ¿Es una respuesta a la presión de la afición, una estrategia para asegurar futuros éxitos o simplemente un movimiento guiado por una intuición de Pérez? Los jugadores del Real Madrid también están en vilo. Para muchos Ancelotti es más que un entrenador, es un mentor y una figura paternal. Sin embargo, la llegada de Zidane también trae consigo una ola de esperanza y ambición. Zidane ha demostrado ser un maestro en gestionar egos y sacar lo mejor de sus jugadores en los momentos más cruciales. Mirando el futuro Con el anuncio oficial esperado en las próximas horas, el mundo del fútbol permanece en vilo. Los detalles de la rescisión de Ancelotti y el nuevo contrato de Zidane serán revelados, arrojando luz sobre esta maniobra estratégica de Florentino Pérez. Mientras tanto, los aficionados del Real Madrid esperan con ansias ver cómo este cambio empezará al equipo en la próxima temporada. Florentino Pérez, conocido por su capacidad de tomar decisiones que desafían las expectativas, vuelve a sorprender el mundo del fútbol. Con Zidane devuelta al mando, el Real Madrid se prepara para escribir un nuevo capítulo en su épica saga. Unos que promete estar lleno de drama, intriga y, por supuesto, la búsqueda incesante de la gloria. Zinedine Zidane es un entrenador de leyenda. Una figura icónica, tanto en el campo de juego como en el banquillo. Ha dejado una huella indeleble en la historia del Real Madrid y del fútbol mundial. Su paso de jugador a entrenador fue uno de los más exitosos y sorprendentes en la historia del deporte, demostrando que su comprensión del fútbol va mucho más allá de sus habilidades con el balón. Los primeros pasos de Zidane como entrenador Tras colgar las botas en 2006, Zidane se mantuvo cercano al Real Madrid, primero como asesor del presidente Florentino Pérez y luego como director deportivo. Sin embargo, fue en 2014 cuando su carrera como entrenador realmente comenzó a tomar forma. Zidane asumió el mando del Real Madrid, Castilla, el equipo filial del club, donde empezó a desarrollar su filosofía de juego y a ganar experiencia en la gestión de un equipo. La primera era dorada fue en 2016-2018. En enero de 2016, Zidane fue nombrado entrenador del primer equipo del Real Madrid, reemplazando a Rafael Benítez. Desde el primer momento, Zidane imprimió su estilo y visión, logrando una conexión inmediata con los jugadores y la afición. Su capacidad para gestionar el vestuario, su comprensión táctica y su serenidad bajo presión se convirtieron en sus principales características. Durante su primera etapa al frente del Real Madrid, Zidane llevó al equipo a una era dorada, de éxitos sin precedentes. En sólo dos años y medio, el equipo conquistó tres ligas de campeones consecutivas, 2015-2016-2017 y 2018, un logro inédito en la era moderna de la competición. Una liga española, 2016-2017, consolidando su dominio tanto a nivel europeo como nacional. Dos Supercopas de Europa, 2016 y 2017. Dos Mundiales de Clubs, 2016 y 2017. Una Supercopa de España en 2017. La segunda etapa, 2019-2021. Después de un breve retiro en 2018, Zidane regresó al banquillo del Real Madrid en marzo de 2019. Su regreso fue visto como un intento de revivir la magia que había llevado al club en tantos éxitos. Aunque esta segunda etapa no fue tan prolífica como en la primera, Zidane aún logró ganar la Liga Española en la temporada 2019 y 2020. Si has llegado hasta aquí y te gustó el contenido o te ha sido útil, no olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!